La situación social se sigue complicando en todo el país. Las protestas callejeras se suceden semana tras semana. La capital federal, la ciudad de Buenos Aires, es un epicentro de manifestaciones y movilizaciones. Venimos hablando en canal abierto con dirigentes de distintos espacios sobre estos temas. Hoy recibimos a Pablo Espataro, secretario general de la CTA Autónoma en la capital federal, dirigente de ATE y candidato a reelegir en las próximas elecciones de la central por el mismo cargo. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto, primero pedirte que nos acompañes con un panorama de lo que están viendo desde la central, desde las organizaciones que la componen, sobre lo que es la situación social en este momento del país. Bueno, con mucha preocupación estamos viviendo este momento, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras, vemos que los precios suben, que hay señales para intentar calmar a los mercados, pero que en verdad la situación de los laburantes cada vez empeora más. Estamos perdiendo el poder adquisitivo, hace muy poquito hay números que hablan por sí mismos, ¿no? Una familia trabajadora, para no caer en la línea de pobreza, tiene que tener un ingreso de 104.000 pesos. Para no caer en la línea de indigencia, es decir, para poder garantizar una canasta básica de alimentos, tiene que tener ingresos por 54.000 pesos. Y bueno, hoy los salarios están muy mal, ¿no? Un salario mínimo de 45.500 pesos no alcanza. Si uno sumara hasta dos salarios mínimos, una familia no tiene los ingresos garantizados para salir debajo de la línea de la pobreza. Y es por eso que, bueno, que estamos saliendo, que estamos tratando de que el gobierno intente escuchar la voz de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Hace muy poquito estuvimos en el Puente Porredón, haciendo una jornada junto a organizaciones hermanas. Planteamos la necesidad de que se aumente las jubilaciones, que están en 37.500 pesos. Nuestros viejos no pueden vivir con esos ingresos. Planteamos también la necesidad de que haya un salario universal para garantizar ingresos familiares que puedan vivir dignamente cada familia. Y por supuesto que se convoque al Consejo del Salario y a las paritarias para fortalecer el poder adquisitivo de los laburantes. Lo mencionaste, quería preguntarte sobre eso. La unidad, la amplia unidad que se está dando en estas últimas semanas, se dio alrededor del reclamo por el salario básico universal. Quería, bueno, compartir con vos qué te genera este reclamo o la amplitud que ha tenido este reclamo. Que es un reclamo histórico de la CTA, ¿no? Hay que decirlo también, es un proyecto histórico que la CTA sostiene desde hace más de 30 años. Como decís, es un proyecto histórico que venimos empujando, pero la verdad no nos creemos de unido de nada. Sí, es importante que esta iniciativa que estamos planteando nosotros y queremos que el gobierno la tome como propia, sí está acompañada por organizaciones hermanas, ¿no? Y bueno, sí, creemos que hay que distribuir la riqueza. Creemos que el gobierno todos los días está siendo presionado por el grupo económico. Quienes exportan no liquidan las exportaciones, están presionando para que haya devaluación. Ya sabemos, remarcan los precios todos los días. Y bueno, nosotros tenemos que hacer escuchar nuestro reclamo. Esperemos que el gobierno lo pueda hacer y tenga la voluntad de hacerlo. Y creo que va a tener que decidir. O se apoya en el pueblo que le viene pidiendo medidas urgentes o va a quedar rehén de quienes presionan todos los días. Y en eso seguramente le asignan un valor muy importante a la unidad, al crecimiento de que cada vez son más sobre las organizaciones que se están sumando a estas movilizaciones, por ejemplo. Bueno, mirá, la unidad fue la que posibilitó resistir las políticas no liberales y fue la que posibilitó también derrotar a Macri en las urnas y abrir un nuevo tiempo en la Argentina. El nuevo tiempo también generó mucha esperanza. Esa esperanza se está transformando de a poco en tener poca paciencia porque la situación ya no va para más. Así que, como te decía, nosotros salimos con reclamos comunes. El 17 de agosto también hay una marcha planteada por la CGT y seguramente la CTA va a estar acompañando con sus propias banderas, con su propia identidad, pero vamos a seguir en la calle. Te quiero aprovechar para perfilar un poco lo que es la situación en la Ciudad de Buenos Aires. Sos trabajador del Estado, pero en tu rol de dirigente de la central tenés contacto y presencia permanente en el territorio, en los barrios populares, en las villas y los asentamientos de la ciudad, además de articular con lo que son las organizaciones barriales y territoriales que están dentro de la central. ¿Qué es lo que están viendo últimamente? ¿Cómo es el humor en los barrios? ¿Y cómo está la situación, sobre todo? Bueno, acá en la ciudad la situación se agrava y se agrava encima teniendo en cuenta que estamos en la ciudad que mayor presupuesto tiene del país. Cada vez está peor, la pobreza aumenta, la indigencia aumenta. Estamos planteando que haya un refuerzo alimentario para todos los espacios sociocomunitarios que hoy tratan de garantizar un alimento arriba de la mesa de cada familia. Hay que tener en cuenta que hay más demanda porque también aún los que tienen posibilidad de garantizar un alimento a veces concurren al comedor para alivianar su propia economía. Para estirar un poco los ingresos que tengan. Claro, entonces eso hace que tengamos mucha presión. Hay listas de espera en casi todos los comedores y la ciudad no da respuesta a eso. También estamos planteando que haya un salario mínimo, vital y móvil para cada uno de los trabajadores y trabajadoras de los espacios sociocomunitarios, los que están al frente de los merenderos, de los comedores. Siempre decimos que eso no significa una carga presupuestaria para la ciudad. Hay alrededor de 10.000 entre quienes están al frente de estas experiencias, sumado también a las promotoras de género y las promotoras de salud, que han cumplido un rol muy importante en la pandemia. Otorgar hoy un salario mínimo, vital y móvil para estos 10.000 trabajadores y trabajadoras significaría tan solo el 2,2% del presupuesto de un solo ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no hemos tenido respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Venimos planteando también que se financia la Ley de Economía Social, una ley que fue parida desde la calle por las organizaciones populares, por la CTA y también por las organizaciones de la UTEP. Esta ley lo que dice es que el Estado tiene que acompañar a las experiencias asociativas y cooperativas, que cada vez que el Estado haga una compra, hay un porcentaje de esa compra que lo tiene que destinar a las cooperativas, no al sector privado, sino al sector de las cooperativas. Eso no está sucediendo y que por supuesto también tiene que haber un acompañamiento en el proceso de organización de las cooperativas, que con los equipos técnicos puedan acompañar a estas experiencias para que puedan no solamente colocar su producción en lo que el Estado le tiene que comprar, sino también colocarla en el mercado. Tenemos propuestas, se lo hemos planteado al Estado, queremos un distrito de la economía popular donde nuestros compañeros que producen distintas cosas, distintos productos alimentarios, tejidos, juguetes, un montón de cosas lo puedan también ir a ofrecer a los vecinos y a las vecinas a un precio razonable. Y bueno, no hemos tenido respuesta alguna por parte del gobierno de la ciudad. Sumado a esto, se da la situación también de los magros salarios. Hoy, para tener una idea, un trabajador o una trabajadora de la salud tiene un salario de 65.000 pesos. Imagínate que con esos salarios no se pueden vivir. Y bueno, estamos planteando todas estas cosas. En la ciudad no hemos tenido respuestas, hemos marchado hace muy poquito a la jaifatura de gabinete con más de 15.000 compañeros y compañeras de distintas organizaciones. La CTA protagonizó ese reclamo. Y bueno, si no hay respuesta vamos a seguir en la calle hasta que las haya. Más allá de las no respuestas a estos reclamos puntuales que vos mencionabas, quiero preguntarte algo de lo que imagino la respuesta por lo que decís y por lo que conversamos habitualmente con ustedes. Pero, ¿cuál es el vínculo institucional que tienen las organizaciones como la CTA Autónoma con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de la RETA en este caso? Y de mucha tensión. Porque nosotros creemos que ellos fueron elegidos para poder gobernar al conjunto de la población para poder atender las demandas. Y la verdad que nosotros antes de movilizar siempre planteamos las cosas como se deben. Los otros canales. Tratamos de generar los ámbitos necesarios. Tratamos de no ideologizar nuestras demandas. Nosotros queremos resolverlas. Somos muy responsables en esto. Sabemos que hay muchas necesidades que representamos. Y por lo tanto tratamos de generar los ámbitos y los canales necesarios para poder resolverlas. El gobierno nos escucha. Y cuando nos escucha, bueno, se dan estas situaciones de que nos vemos forzados a salir a empujar estos reclamos. A veces lo que pasa es que atienden parte nuestras demandas, pero no de manera completa. Y la verdad que estamos en una situación muy complicada acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, necesitamos respuestas ya para problemas que son urgentes. Bueno, antes de preguntarte puntualmente por las elecciones en la CTA, quiero preguntarte por la importancia de la CTA como herramienta en este momento tan complejo. Además, en la capital federal la central ha experimentado un proceso de crecimiento y consolidación muy fuerte en estos últimos años. ¿Cuál es la importancia que vos le asignás para este momento puntual del país y de la ciudad a la CTA autónoma? Bueno, fortalecer la herramienta de los laburantes siempre es importante. Es una herramienta, es la herramienta que le pone voz a los que no tienen voz muchas veces. Y bueno, como vos decís, en la CTA capital había un crecimiento muy importante. Las organizaciones territoriales hoy han crecido mucho. Tenemos más de 55 espacios comunitarios entre merenderos, comedores, cooperativas. Se han incorporado nuevas realidades, nuevas organizaciones y hemos crecido también en el padrón de afiliados. Las experiencias territoriales se han incorporado con 15.000 afiliaciones nuevas. Han llegado nuevos sindicatos también del sector privado. Estamos teniendo también un crecimiento muy importante en nuestra organización de referencia, que es ATE. Así que bueno, creemos que hay un crecimiento muy importante y que en las elecciones eso se va a ver. Con todo eso llegan a estas elecciones, que es el 11 de agosto. El 11 de agosto tenemos elecciones, va a haber dos listas que compitan, la lista 1 y la lista 6. A nivel nacional se van a elegir más de 19.000 cargos. En la capital federal va a haber 880 cargos que los compañeros y las compañeras van a poder elegir por el voto directo. Va a haber más de 280 mesas de votación. Y bueno, para nosotros es muy importante refrendar este modelo sindical, donde el protagonismo de los compañeros y compañeras es fundamental. Siempre tratamos de reforzar eso, que los compañeros y las compañeras sean las protagonistas de nuestras construcciones, porque en nuestros lugares y en nuestras experiencias se decide en asamblea, porque en la Z capital se definen plenarios delegados y en los congresos. Y a la hora de elegir quién está en el frente de las responsabilidades, se elige por el voto directo. Así que nos preparamos para esa elección de la mejor manera. Vamos a garantizar también que sea realmente una fiesta de la democracia, que ambas listas puedan participar. Y bueno, ahora el poder está en manos de los trabajadores y las trabajadoras, que van a ser quienes sigan. Mucha participación de las mujeres también, ¿no? En las listas. Sí, en las dos listas. En el caso de la lista nuestra, de la lista 1, es una lista que tiene el 50% de compañeros balones y 50% mujeres. De las seis regionales que hay hoy, hay tres regionales que las candidatas van a ser compañeras y tres compañeros. Y también en las regionales hay compañeras trans que también van a asumir la Secretaría de Género. Así que viene con mucho empuje y mucha participación de las mujeres y las diversidades. Y bueno, que es algo que también alentamos y que estamos en ese proceso también de fortalecer esa mirada. Con Pepe Peralta y Jorgelina Sosa, vos encabezando esa propuesta para las elecciones del 11 de agosto, entonces. Sí, el 11 de agosto la lista 1 va con esa fórmula a nivel capital y a nivel nacional con la fórmula que encabeza Cachorro. Gracias, Pablo. Bueno, nos seguimos encontrando para hablar de la central y de todas estas realidades que nos preocupan tanto. Dale, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.